La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos que nos separan. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. Los procesos de ocupación del suelo son los que determinan el crecimiento de la mancha urbana en relación con el crecimiento de la población y por tanto de su planeación depende aminorar el impacto negativo que conlleva la expansión de las ciudades. Esto ha generado un nuevo fenómeno conocido como redensificación que se traduce en la forma en que un espacio urbano consolidado se transforma o adapta con el fin de poder albergar nuevas infraestructuras, generalmente viviendas. Durante las últimas tres décadas, las ciudades mexicanas han adoptado un modelo de desarrollo urbano disperso y poco eficaz. Por su parte, los problemas relacionados con los procesos de migración a las ciudades se han acentuado debido a una gestión débil del territorio nacional y en consecuencia se ha propiciado la conformación de ciudades fragmentadas, difusas, segregadas y dispersas. Dichas ciudades se caracterizan por una eficiencia baja en el uso de suelo y debido a su configuración se asocian con un mayor consumo de recursos naturales. Este asunto de los grandes conjuntos habitacionales en la periferia de las ciudades es un tema gravísimo, lamentablemente también se está dando en todo el mundo, no es exclusivo de México, aunque México tiene características muy, muy agresivas. Hay una combinación de factores que explica esto. Hay una demanda de vivienda creciente en las ciudades. Esto obedece todavía a los efectos de la explosión demográfica. Creo que el problema crucial realmente es la educación. Sin embargo, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano tiene que ver justamente con esta cuestión de educación, puesto que tenemos que entender y hacer nuestra, aprender con H, que el entorno, somos parte del entorno y somos los propietarios de ese entorno y el entorno además es propietario nuestro. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a lograr que todos los ordenamientos territoriales se den de una manera, digamos, poco impactante hacia los medios. La clave del desarrollo urbano sustentable son el respeto al medio ambiente ecológico, la descentralización, el desarrollo equilibrado y armónico de las ciudades y su relación con la periferia. Por ello, es necesario que autoridades y ciudadanos participen en una planificación urbana concertada y con miras para lograr una vida saludable y de calidad en la ciudad.